Es miércoles y los miércoles son días de la mesa, la protagonista de la mesa de hoy es María Guadalupe. Su historia de esta vendedora de flores de Guanajuato, bueno, me conmovió profundamente. María Guadalupe. ¿Cómo se llama usted? María Guadalupe Solís Paredes. Doña Mari, ¿le dicen? Sí. Doña Mari. Está bien. Le voy a decir Doña Mari. Correcto. Muy bien. Doña Mari, ¿de dónde es usted originaria? Yo nací en Irapuato, Guanajuato, pero me crié en el Distrito Federal. ¿Y sus padres a qué se dedicaban? Mi padre era bracero, se venía cada seis meses al fin, pero murió cuando yo tenía cinco años. ¿Y su mamá se dedicaba a cuidarlos hasta que murió su padre? Mi padre y se dedicó al comercio. ¿Al comercio? A vender tamales. Cuénteme usted qué recuerda de su madre que hizo ese esfuerzo como tantas madres he escuchado en esta misma mesa. Cuénteme qué recuerda usted de su mamá. La mejor de las madres, la mejor de las madres, la más luchadora, la más trabajadora, muchísimo amor, nunca nos pegó, nunca nos regañó, se enfrascó a sacar a mis hermanos y a mí adelante. ¿Y a qué edad cambió su vida? Es decir, ¿cómo es que está usted acá de pronto? ¿El amor? No. ¿No? Tocó muy mala suerte con el papá de mis hijos, nos casamos bien, pero muy mujeriego, hubo muchos problemas, a golpearme, a abuso, muchísimo abuso. Más que nada yo me vine por el abuso porque mi situación económica en México estaba resuelta por mi trabajo. ¿Vino usted con sus hijos? No, vine sola y después mi hijo el mayor y luego el chico, él los traje. Debe haber sido para una mujer con su historia muy duro dejar a sus hijos esos primeros años, ¿no? Durísimo, durísimo. Como no tiene idea. Es lo peor despertar en las noches y gritándoles a mis hijos, ¿dónde estás? Gritándoles por su nombre. Y con el alma deseándolos ver. Y sintiendo un odio, un rencor, decir, esta persona es la culpable de que yo esté aquí, él es el culpable de que mis hijos estén como están. Es muy triste y muy difícil. Pero es muy difícil la situación de nosotros los inmigrantes aquí. Y ahorita estamos entre la espada y la pared con el gobierno tan malo que tenemos en México y que nuestro futuro aquí es también muy cierto. O sea, ¿para dónde nos hacemos nosotros? Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. ¿Qué por venir? ¿Qué por venir nos espera? A los hispanos, a los que un día partimos de nuestro país con una maleta de sueños y que ahora esa maleta de sueños está vacía. Pero mientras tanto a seguir trabajando, ¿no? Pues sí, sí, a seguir luchando, a seguir trabajando. Doña Mari, qué placer conocerla. Gracias. Una vida increíble. ¡Hasta la próxima! ¡M arthritis! ¡M